¡Hola Ricky! ¡Uy! ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? Me tocó ir al dentista ¿Y cómo está? Yo más o menos No, tú no, el dentista Ricardo, ¿es en serio que me estás preguntando por el dentista cuando a la que le acaban de sacar un diente es a mí? Es que la vez pasada te enojaste tanto que le inyectaste anestesia en una pompa No puedo creer que estemos hablando de eso, aparte ya ni siquiera es el mismo dentista Pues sí, ni modo que te atendiera otra vez ¡Cicado! Bueno, perdón por preguntar, ¿cómo te sientes tú? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sí, necesito algo Tú dime, ¿qué hago? ¿Me regalas mil dólares? ¿Es en serio, Victoria? ¿Qué? Tenía que intentarlo Bueno, me da gusto que estés bien, y tu dentista también ¿Y tu dentista también? Ya no podemos ir, Victoria se enojó, lo amarró a una silla y le sacó un colmillo ¡Ay, Dios mío! ¿Ojo por ojo? Hola, preciosa Hola, ¿qué haces aquí? Vine a verte, ¿cómo has estado? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué hiciste? Pues lo de siempre, ya sabes, estuve en mi oficina trabajando, hice las tareas, peleé con varias personas, molesté a mi hermano y nada, estuve aquí Me da gusto ¿Tú no quieres saber qué hice yo? No, no hace falta ¿Cómo? ¿No te interesa? No, que no hace falta, porque tengo a Josué siguiéndote 24-7 ¿O sea, tu asistente me sigue en todo momento y a toda hora? Exacto Victoria hermosa, eso no está para nada bien, yo necesito mi espacio, mi privacidad, ¿sabes qué? Estoy muy enojado, mejor hablamos nuevo, espero que eso sea lo único que hayas hecho Sí, sí, nada más Te veo después Ay, ¿viste eso, Josué? Ya mejor no lo sigas Muy bien, señorita Victoria, y quitamos las cámaras que pusimos en su casa, ¿verdad? Esas déjalas Tóxica ¿Qué dices? Nada, nada Ahora vengo, pórtense bien ¿A dónde vas, mami? Voy al ginecólogo Ay, pero no tiene ni un año el luguito, ¿eh? Tú de verdad no pierdes tiempo, mujer Victoria, solo voy a revisión, no estoy embarazada ¿Y qué te van a revisar? Pues voy a que chequen que todo esté en orden, que esté bien de salud, todo Oye, ¿y tú tienes ginecóloga o ginecólogo? Ginecóloga, Victoria, ginecóloga, aunque de todos modos los ginecólogos son muy profesionales igualmente, pero yo tengo una ginecóloga Ay, bueno, nada más pregunto Es que te encanta estar molestando, de verdad, no puede hacer uno absolutamente nada que tú buscas la manera de estar molestando Oye, pero no te alteres, que se lo pegas al bebé ¡Que no estoy! ¡Me voy! Victoria, los vecinos pusieron una queja del ruido aquí anoche, ¿por qué no me dijiste que habías hecho una fiesta? A ver, ni siquiera fue una fiesta, fue una reunión con mis socios, y la música ni siquiera estaba tan alta Pues al parecer ahora nos quieren poner una multa por tu culpa, así que ahora vas a su casa y resuélvelo Pero yo ni siquiera... ¡Resuélvelo! Ay, está bien, mami Una hora después Ay, hija, qué bueno que llegaste, ¿cómo te fue? Me fue súper bien ¿Quitaron la queja? Sí, la quitaron ¿Cómo la hiciste? Les dije que ya no iban a escuchar nuestro ruido Ay, fuiste a pedir perdón No, los amenazé para que se muden ¿Cómo que los amenazaste? Tú me dijiste que los resolviera No, Victoria, pero disculpándote Ah, bueno, igual ya se fueron ¿Puedo poner música? A ver, Victoria, a ver si así entiendes Si Pablito tiene 800 manzanas y se le olvidan 560 en su cuarto, ¿cuántas tiene ahora? ¿Sabes que no tiene? Buena memoria, ¿por qué? ¿Cómo se le van a olvidar tantas manzanas en su cuarto? Si fueran 5, pero 560, pues vamos a Cristo, Pablo No, Victoria, es un ejemplo A ver, si tiene 800 y como es muy amable, les regala 560 a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar a Sofía? Porque mejor no las vende y gana dinero, invierte notas y gana más y se vuelve rico Que solo es un ejemplo para tu tarea No, no, Pablo está mal Mija, pero es muy fácil Ay, mija, ¿por qué gritas? A ver, mamá, si Pablito tiene 800 manzanas y les regala 560 a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar? Porque mejor no las vende y se va para las apuestas ¿Verdad? Muy fácil, ¿no? Y lo que yo digo Hola Vic, oye, ¿sabes qué? Necesito más dinero para invertir en mi negocio Así que voy a vender mi carro y tengo un comprador en Italia Pero ¿sabes cómo puedo mandarlo hasta allá? ¿En un barco o algo así? Pues yo tengo barcos de carga y transporte ¿En serio? ¿No te acuerdas que una vez mandé a tu novia en una caja al Congo? Ex-novia, y sí, sí me acuerdo, Victoria Ah, pues en esos barcos fue y vino Oye, ¿entonces querés poder mandar mi carro a Italia? Pues claro, pero son dos mil ¿Dos mil? Perfecto, yo te los pago Ah, ¿seguro? Sí, sí, te los doy ahora mismo Ah, bueno, te debe estar yendo bien Ya le digo a Josué que venga por él Ah, dice que ya está aquí Bueno, que se lo lleve y lo envíe Listo, ya quedó Muchas gracias Vic, eres la mejor Sí, lo sé Ten, los dos mil pesos Qué chichoso, dame los dos mil dólares ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Cancélalo! No puedo ¿A dónde van todos tan arreglados? Vamos a la fiesta de cumpleaños del hijo de la vecina ¿De los vecinos de acá o de los de acá? De los de acá Ah, entonces me voy a cambiar, esos dan comida gratis Eh, no, no Vic ¿Qué? ¿Me voy así? No, lo que pasa es que no estás invitada ¿Qué? ¿Pero si todos ustedes van? Sí, es que pues, no les caes muy bien Pero yo no les he hecho nada Es en serio, Victoria A ver, ¿qué les hice? Bueno, para empezar, cuando se ponchó la goma de nuestro coche Y mamá te mandó a buscar otra Se las robaste al carro de ellos Bueno, y ya nada más por eso me juzgan Una vez que hice algo Bueno, pues otra vez la vecina te habló feo Y le robaste el perro y lo regalaste De todos modos lo trataban mal Y por último, ¿te acuerdas cuando hubo un ciclón? Que fuiste a pedirle ese azúcar y le dejaste la puerta abierta Ay, yo no tengo la culpa de que la silla de ruedas de la viejita no tuviera frenos Salió volando Ay, bueno, pues no voy Gracias Pero me voy a quejar con la poli por el ruido Ricardo, ¿me devuelves mi cargador? ¿Cuánto tienes de batería? ¿Por qué me preguntas eso? El que tenga menos se lo queda Es mi cargador, Ricardo Victoria, por favor, es que tengo muy poquita O sea, yo te lo presto, pero tú ahí estás usando tu celular y no lo cargas, ¿verdad? Nada más ahí tienes mi cargador todo tirado Es que el mío se rompió Por eso te presté el mío, pero no lo usas Ya devuélvemelo Cinco minutos Que no, estoy harta de que agarres mis cosas Te pones mi ropa Yo no me pongo tu ropa Los pantalones que traes son míos Ah, ¿sí? Es que son iguales a los míos Con razón me quedan apretados Te comes lo que dejo en el refri Ya no lo he vuelto a hacer Qué raro, porque esa envoltura que hay encima de tu mesita me parece familiar Ah, ese era tuyo Y no puedo estar viendo la televisión e ir a la cocina o al baño porque cuando regreso ya estás sentado viendo algo Perdón Que me des mi cargador Ven aquí Oye, ma Llegamos a los 15 millones No manches, hijo ¿Y ya le contaste a tu hermana? No, no la encuentro por ningún lado Pero ¿sabes qué? Mejor no le decimos nada Porque siempre arma un alboroto y grita a las mañanitas No, hijo, ¿cómo crees? Yo creo que ya no las va a cantar Ya se debe haber aburrido ¿Qué es ese sonido? ¡Ay, Dios mío! ¡Victoria! ¡Me te dije, Ricardo! ¡Me te dije, Ricardo! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tus 15 millones que las cantamos a ti ¡Felicidades! ¡Gracias!